Uno de los hijos de la pareja dictatorial Juan Carlos Ortega Murillo amenazó con balas a los ciudadanos que se oponen al régimen de su padre Daniel Ortega y Rosario Murillo. Visiblemente ofuscado, Juan Carlos aseguró que la libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Ortega Murillo se plantó junto a unas nueve personas frente a la sede del Consejo Superior de la Empresa Privada y anunció la creación del Movimiento Sandinista 4 de mayo para luchar contra el golpismo somocista y fascista. Nos movilizamos en contra de los enemigos de la democracia, de la democracia real y la justicia social, los enemigos que están en contra de nuestro pueblo. Nos presentamos aquí, delante de este local que representa los intereses de quienes se han declarado enemigos del pueblo. El sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró en conferencia de prensa con medios oficialistas que el único candidato a la presidencia en 2021 será Daniel Ortega. Las declaraciones del diputado orteguista surgen luego de que el excomandante guerrillero Edén Pastora recomendara la elección de un nuevo líder y candidato del FSLN ante una posible fatalidad del dictador. La policía del régimen accedió a un grupo de madres de presos políticos que este jueves iniciaron una huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos. Las mujeres se concentraron en la iglesia San Miguel, en Masaya, donde llegaron patrullas de la policía cargadas de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales. El ex canciller de Bolivia, Diego Pari, llegó a Nicaragua, tres días después de que Evo Morales dejara la presidencia del país suramericano. La presencia del ex canciller boliviano es parte de un recorrido que realiza por distintos países, según la vicepresidenta y primera dama nicaragüense Rosario Murillo. En México, donde se encuentra asilado el presidente dimisionario de Bolivia, Evo Morales, se ofreció a regresar a su país para pacificar la situación tras semanas de protestas cívicas masivas. Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver para apaciguar. Vamos a volver tarde o temprano, dijo en una conferencia de prensa. Morales subrayó la importancia de un diálogo nacional para detener los enfrentamientos entre sus simpatizantes y detractores. Morales subrayó la importancia de un recorrido de Bolivia.